Esta es de interés público generalizado. ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú. Cuando decimos sana distancia, no nos referimos a no saludar, obviamente no hay que saludar de mano, pero no nos referimos, ignora a tu amigo, o a tu vecino, o a tu pariente. Nos referimos a que lo que tenemos que evitar es que estas gotitas nos caigan encima particularmente en los ojos, nariz o boca. Y hay tres tipos de gotas, las grandes, las medianas y las pequeñas. Esto lo hemos explicado en otras ocasiones, pero me gustaría retomarlo. Hay gotas que son demasiado pesadas y caen allí, a dos metros. Hay gotas que son más ligeras y caen allí, a seis metros. Y hay gotas que son más ligeras y caen allá, a diez metros. Si yo estornudo, como este caballero. Entonces, eso es lo que hay que evitar y por eso son las dos cosas. Guarda sana distancia, porque con la sana distancia Susana te va a permitir que no te caigan las gotas convencionales, que son muy pesadas y que se producen al hablar. Pero también quien va a estornudar que se tape. Achú. Porque eso va a proteger que las gotas de diez metros, que llegarán a diez metros, porque son muy ligeras, no le caigan a alguien que esté a esa distancia. Gracias. 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 Gracias.